Las hembras de los elefantes marinos han entrado en celo. ¡Fentura,entura! 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 Sangre,sangre,esto es sangre. ¡Colocubrador,entura! Queremos sangre y esto es sangre para Colombia! ¡Fuerte,destrucción,guerra! ¡Sangre! Queremos sangre y esto es sangre. ¡Fuerto,LF4! Los machos que ya establecieron sus territorios y sus arenas en agosto tienen que volver a defenderlos. Loco, 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 Loco.